Mírame de cerca Estroboscopía y volumen voraz Me desaparezco en la oscuridad Dices hola, dame un beso con Coca-Cola A solas, quiero Descontrol, me pones a color Descontrol, hagamos el amor Tengo nuevos ojos para captar Que algo bueno está a punto de pasar Dímelo al oído y será realidad Te voy a hacer viajar si te vuelvo a besar Dices hola, dame un beso con Coca-Cola A solas, quiero Descontrol, me pones a color Descontrol, hagamos el amor Tú, me vuelves loca de amor Tú, la adrenalina que no se me va a acabar jamás Descontrol, me pones a color Descontrol, hagamos el amor Descontrol, me pones a color Descontrol, hagamos el amor Descontrol, så, vengo Descontrol, hagamos el amor